Se está haciendo difusión de esto de manera urgente. Tengan esa imagen presente porque esta mujer se acaba de fugar de una clínica psiquiátrica. Mostrame la cara completa, sacá el grafo. Ahí está. Ahora, atención con esto. Esa es la cara de esta mujer que, Lautaro, la familia está desesperada. Hay un aviso de alerta. Tenemos que arrancar el programa así. Podría llegar a ser, depende en qué situación, podría llegar a ser muy delicado el encuentro de una persona con esta mujer. Podría llegar a ser bastante peligroso y la familia da características de cómo estaba vestida en el momento y cómo la podrían encontrar. Correcto. Hay una denuncia radicada por abogación de Paradero. Daniela, la vemos en la foto, tiene 27 años. Es insólita la situación de cómo se fugó de la clínica psiquiátrica de La Plata. Le vendió un par de zapatillas a una enfermera que se la compró por 60 mil pesos y se dio a la fuga. Estamos hablando de una persona que no está en su sano juicio, que está fuertemente medicada y como bien lo marcás, es un peligro para ella misma y para terceros. Repitamos la información y cómo se escapa. Le vende, la enfermera va a tener que dar muchas explicaciones, pero para tener dinero para planear esta fuga, esta mujer de 27 años vende un par de zapatos, zapatillas a una enfermera y lo que dice la familia. No tiene celular. Llevaba internada más de un mes y es la primera vez que sucede esto con todo un allegado. Daniela tenía puesto un jean rajado y un top con una gorra rosa. Atención, de verdad le digo, si se llegan a cruzar, por favor llamen inmediatamente al 911. La situación es muy compleja, sobre todo en la ciudad de La Plata y alrededores. Se están empezando a revisar cámaras de seguridad de las diferentes estaciones de trenes, de las paradas de micros. Pero contaba, ¿con cuánto dinero, Lautaro? Bueno, 60.000 pesos tenía encima esta mujer y te puedo decir que hasta ahora hay serias sospechas por la enfermera si esto no fue una maniobra pergeniada. ¿Cómo, cómo, cómo? A esta hora yo te puedo decir, no me hagas decirte quién, pero que es por lo menos dudoso el accionar de la enfermera que no solo le dio 60.000 pesos porque de última la enferma en este caso Daniela Pérez que está siendo buscada. Podría ser cómplice esta mujer. Podría ser cómplice porque digo, no es fácil escaparse. Están las medidas de seguridad lógicamente para que ninguno de los internos pueda hacerlo. Y a esta hora yo te diría que en cualquier momento podría quebrarse la enfermera que no sé si apresurarme a hablar de una partícipe necesaria de esta situación, pero hoy el foco está puesto en Daniela, que no está en su sano juicio, que está fuertemente medicada y que hoy en este momento es un peligro en La Plata para ella y para terceros. Imagínense que si no nos saldría esta alerta que está en casi todos los portales en este momento trascendiendo a todo el país. Llegó acá, nos dicen que podría llegar a ser muy peligrosa en la institución ubicada en 115, 36 y 37. En la ciudad de La Plata es de donde Daniela, hay que ver si con cómplices o algo, toma esta decisión, pero lo que dicen algunos es que es bastante peligrosa, que también puede llegar a inventarte algún otro tipo de situación como para por ahí terminar en algún acto, cómo puedo llegar a, no sé cómo decirlo correctamente, pero puede llegar a ser violenta por momentos o puede llegar a seducirte o algo para sacarte más dinero, para seguir huyendo, la situación es compleja, Gaby. Porque además, vos fíjate las características de la chica, es una chica muy mona, es una chica muy jovencita, tiene ojos claros, pelo negro, como lo podemos ver en pantalla, digo, es muy fácil reconocerla si vos la ves. No es una chica común, a lo sumo, que se camufle, pero no creo que en estos momentos y con todos los problemas que tiene, ella tenga la patria potestad para darse cuenta que por ahí tiene que camuflarse. O sí, no lo sabemos, pero por las características que vemos, es una chica con muchos aritos, muy mona, con ojos muy claros, pelo negro y... Estaba con gorra, ¿eh? Si vos la ves... Y es clave en este caso, es clave bien lo que señala Gaby, retengan este rostro todos los que estén por la zona de La Plata, y yo te diría en otras zonas, porque también, si se toma un transporte público, un tren o algo, y sale de esa zona, el tatuaje, el tatuaje me parece ahí sobre la ceja, es un elemento distintivo clave. Poneme el mapa de La Plata a Buenos Aires. Aún en el intento, aún en el intento de camuflarse de alguna manera, cambiar su apariencia, ponerse una gorrita, hasta con unos anteojos por ahí podría modificarse un poco, pero no llega a tapar del todo. Y el tatuaje es... El tatuaje es un elemento muy distintivo, y sobre todo teniendo en cuenta que si se trata de una paciente de salud mental, acá hay que actuar rápido, y es también protegerla, por ahí. Si uno la identifica y alerta a las autoridades, no es hacer nada en contra de ellos, sino todo lo contrario, es ayudarla. Pero tiene una cara, vos fijate, muy particular. La chica se llama Daniela Pérez, hay que decir con nombre y apellido. Bueno, yo no sé si lo puedo decir esto, pero me dice alguien, que tengo que corroborar si es del entorno, que además de eso tiene miedo de que pueda ella dañarse, ¿sí? A autoleccionarse. Lo digo correcto, pongan en pantalla lo que haya que tener que poner, pero dañarse. Ya sé que me tengo que ir a Gundín, chicos, ya sé que están vivos. Allá vamos, si querés ponérmelo en un cachito de pantalla partida a Gundín. Hay un terrible accidente también que nos tenemos que ir ahí. Ahora poneme, si querés ponerme en un cachito de pantalla partida o un wiper a Gundín, que sé que está en un accidente terrible, ya me voy para ahí. Ya me voy para ahí, ya me meto con Gundín. Este es el mapa, me pongo a ver. Pónganme el mapa de La Plata a Buenos Aires. Este es el accidente, ya vamos a ir ahí. Ya vamos a ir ahí, hay gente que ha sido hospitalizada, fue un golpe, pero un golpazo. Ahí vamos a ir con Gundín, que está en vivo, ya voy ahí, pero esto es muy importante. Ahí vamos a poner en el mapa lo rápido que se llega de La Plata a Buenos Aires. Porque estiman, o que fue para la zona de lo que es Avellaneda o Florencio Varela, tomándose uno de los trenes en la ciudad de La Plata por la zona de Quilmes y después virar por Avellaneda. O creen que llegó hasta Constitución, de La Plata a lo que es Constitución. Y por eso en estos momentos también analizan algún tipo de cámara de seguridad. Ya me voy con Norro, también hay un ratito mucha información deportiva de la selección y lo que pasó con Boca. Ya voy con eso, pero esto nos acaba de llegar, es intensamente buscada esta mujer y por lo que algunos dicen, Lautaro, podría llegar a ser muy peligrosa. Sí, hablamos de la clínica privada de psiquiatría San Juan, así se llama esta clínica, donde estoy tratando de comunicarme con gente de la institución, porque lo que si uno observa... Tratemos de llamar, chicos, otra vez, si no contestan en la clínica, que den alguna respuesta. La tenemos de llamar. Es raro pensar que una persona de estas características pueda escaparse sola y pueda llegar muy lejos. Sí, porque él se fugó. Por eso digo, y que no la... porque lo que me dicen es que cuando hay una situación de estas, suele aparecer rápidamente, cercano en este caso a la clínica, pero no es el caso, y recordemos, por si recién alguien se está sumando, tiene que saber que esta persona se escapó con 60.000 pesos en el bolsillo que le dio una enfermera. La plata obviamente te da margen de maniobra, si no, no llegas ni a la clínica. Hasta que se consume, porque también es un dato clave que no tiene celular, porque podría ser un dispositivo de rastreo si tuviera un celular, o sea que es clave ubicarla, en todo caso, hasta por la ventimenta, que la puede haber modificado ya a esta altura, pero estaba con un jean gastado y una gorrita rosa. Estoy tratando de averiguar si tomó alguna de las aplicaciones de celular, pero no tiene celular. La gente me dice, me dicen, una empresa de la U o una de la C que te traen, que lo pedís por celular, dice cobra 30.000 pesos traerte a Buenos Aires. Pero lo que dicen es que no tenía celular, o sea, está incomunicada y la forma de vestimenta, lo vamos a repetir, porque es muy particular. Hay que ver si se cambió la ropa o si algo. Si alguien por ahí la quiso ayudar y no la asistió con un abrigo. Hoy estaba para un bullo, y la chica dicen que está con un jean rajado y un top y una gorra rosa. Un top, o sea, un jean. Si ves a una mujer con un jean, es un horario de un sábado que la gente sale a bailar, por ahí te podés equivocar, porque te ponés... Un jean que dicen que no estaba de la mejor manera, un top y una gorra rosa. La gorra, bueno, la seguirá teniendo, porque ella se va a tener que tapar de alguna forma la cara. Yo te digo que vengo chicos por alrededor de Palermo y estaban todos los chicos saliendo y estaban todos... Muy desabregados, claro. Estaban todos desabregados, las nenas estaban todas con top. Y esta es una chica jovencita. Digo, te la podés confundir. Sí, ni hablar. Tuvimos días de jornadas de temperaturas agradables, y bien baja un poco durante la noche, y por ahí alguien pueda requerir o necesitar un... Pero también la calle es solidaria, porque a veces la gente en situación de calle o en situación de ranchada, como comúnmente se dice, a veces te asisten, te prestan algo, y ahí ya cambia la apariencia. Me meto rápido, me voy. Ahora vuelvo con esto. No me quiero ir, pero me tengo que ir urgente. Nuevamente, ahora recién te mostraba...